El último ejercicio es un problema de optimización que tiene restricciones, y de hecho aquí estamos usando todas las restricciones posibles, tenemos nuestra función objetivo, la cual queremos minimizar en función de X y de Y, tenemos una restricción de igualdad y otra de desigualdad, y además tenemos cotas que pueden verse también como restricciones de desigualdad adicionales. En este caso las estoy mostrando así en una línea separada, ya que recordemos que la función optimize tiene un argumento bounce, con el cual podemos definir estas restricciones de forma bastante sencilla. Entonces aquí arriba están algunos de los métodos que permiten hacer optimización con restricciones, tenemos primero la versión del método de QuasiNewton, que permite agregar restricciones de tipo cota. O sea, esta no puede agregar restricciones generales de igualdad o desigualdad, y el segundo método que vamos a revisar en este problema, que es un método de programación basado en mínimos cuadrados secuencial, y este método sí acepta tanto cotas como restricciones de igualdad y desigualdad. Aquí está mostrado cómo se escribe una restricción. Para entregarle restricciones a minimize usamos el argumento constraints, donde tenemos que entregarle una tupla o una lista, donde cada elemento de la lista es un diccionario, que tiene que tener por lo menos especificado el tipo de la restricción, es decir, tener este string eq, si es igualdad, e inek, si es desigualdad, y después la función que corresponde a esa restricción. Y la convención es que siempre hay que escribirlas como g de x igual a cero, si es una igualdad, significa que tenemos que siempre despejar uno de los lados de la ecuación para que quede igual a cero, y h de x mayor o igual a cero, ¿ya? Entonces significa que aquí tenemos que despejar, tal de siempre dejar h de x al lado izquierdo del mayor o igual. Entonces aquí hay un ejemplo para una restricción de este tipo, por ejemplo, de una sola variable, x cuadrado mayor o igual a 1 más 2x. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar estos elementos al lado izquierdo para que quede como mayor o igual a cero. Por eso está escrito aquí x cuadrado menos 2x menos 1. Y aquí yo estoy usando funciones anónimas, pero fácilmente o de forma equivalente se podría hacer con una función regular. Lo segundo es que si las funciones, ya si yo quiero usar, si yo quiero entregarle las derivadas analíticas en vez de usar las derivadas numéricas, por ejemplo, si son fáciles de calcular y prefiero disminuir el tiempo de cómputo, mejorar el rendimiento, entonces yo puedo entregarle como un elemento adicional de este diccionario, ¿ya? Con la llave hack, igual que en el caso de las primeras derivadas de la función objetivo, la llave hack que corresponde al jacobiano, yo le doy un arreglo, un nampire array, donde cada elemento es la derivada parcial con respecto a una de las variables. En este caso es una sola variable, ¿ya? Y la derivada parcial con respecto a esa variable es 2x menos 2. Ya, vamos al problema entonces. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, vamos a importar scipy optimize y vamos a escribir la función. Vamos a escribir esta vez directamente como una función, vamos a llamar z para no confundirnos. z es entonces el numpy array que tiene en z0 a x y en z1 a y. Entonces voy a escribir la función menos 2, no, 2 por z0, que en este caso es x, z1, que en este caso es y, más 2 por z0, menos z0, que es x al cuadrado, y menos 2 por z1, que es y al cuadrado. Y con eso tengo escrita la función f de z. Luego, en este caso, voy a escribir también el jacobiano, ¿ya? Que también tiene que ser una variable de z, pero en este caso va a devolver un numpy array, ¿ya? Que va a tener dos componentes. Entonces, uno va a ser para z0 y el otro va a ser para z1. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacerlo término a término. Menos 2 por z1, más 2, menos 2 por z0, y el último término que no depende de z0 es 0. Para el segundo término, vamos a tener menos 2 por z0. Este término no depende de z1 es 0, el siguiente tampoco, y el último es menos 4 por z1. Tenemos entonces con eso el jacobiano. Ya. Ahora tenemos que escribir las restricciones. Vamos a crear entonces una tupla que se llama cons, donde vamos a tener una serie de diccionarios. Ya. En este caso dos diccionarios. Entonces, primero vamos a escribir la restricción type de igualdad. Vamos a escribir entonces la función objetivo. Ya. Que es tiene que seguir vamos a escribir como una función anónima z de 0 al cubo que es x menos z de 1. Ya. Y eso ya está igual a 0, entonces no tenemos que hacerle mayor cambio. Ahora también si queremos escribir el jacobiano vamos a escribirlo más ordenado así. Si queremos escribir el jacobiano también es una función lambda anónima de z pero esta vez es un arreglo. Entonces la derivada con respecto a la primera variable es 3 por z de 0 al cuadrado y con respecto a la segunda variable es menos 1. Ya. Y con eso entonces tenemos la primera restricción de igualdad. La segunda restricción es de tipo inec vamos a especificar entonces la función aquí más allá fallado punto y coma ya. La función nuevamente en formato anónimo esta entonces es z1 menos z de 0 menos 1 a la cuarta menos 2 y eso ya está en mayor igual a 0 entonces no tengo que hacerle mayor cambio. El jacobiano también es una anónima y tengo ahora entonces un numpy array donde el primer componente es menos 4 por x menos 1 x menos 1 al cubo ya la derivada de adentro es 1 y la derivada del segundo componente es 1 ya lo último que me queda por definir son las las cotas entonces las cotas va a ser una tupla de tuplas donde voy a especificar primero para z0 entre 0.5 y 1.5 y luego para z1 1.5 2.5 y con eso ya tengo especificado todo lo que se necesita en este problema ya bueno lo último que falta es la solución inicial que en este caso va a ser un numpy array 0.1 y ya con eso puedo entonces usar scipy optimize minimize y ahora voy a especificar el método antes no lo habíamos especificado porque el método quasi newton es el que se usa por defecto entonces en este caso vamos a usar vamos a ver primero la solución de quasi newton ya que no acepta no acepta cotas ni restricciones entonces esto va a ser la solución 1 luego vamos a tener solución 2 y solución 3 la función el jacobiano y la solución inicial son todas iguales pero aquí cambia que vamos a especificar el método ya que el primero va a ser entonces el método quasi newton con cotas pero que no tiene restricciones tenemos que especificar las cotas vnds y el segundo va a ser el método de programación por mínimos cuadrados secuencial ls sqp donde aquí podemos especificar las cotas y además podemos especificar los constraints como nuestra dupla const ya y si todo salió bien entonces vamos a correr esto algo no salió bien lo que no salió bien es que tenemos que especificar df como el jacobiano y por supuesto algo importante es que tenemos que imprimir cada una de estas soluciones así que vamos a hacer for rest in rest 1 rest 2 rest 3 vamos a imprimir entonces cada una de las soluciones la mejor solución la función objetivo que se alcanzó y el mensaje bueno el error parece que había pasado apretar tabulador por casualidad en el comentario y eso estaba dando error de sintaxis así que mejor este comentario simplemente lo voy a eliminar ahora hay un segundo error en que le usé un nombre distinto para las cotas volví a usar un nombre distinto ahí sí que tenemos entonces tenemos distintas distintas soluciones el primer caso tenemos que la solución es equivalente a la solución inicial o sea prácticamente no se movió de la solución inicial y dice que hay una pérdida de precisión en el segundo caso si se mueve la solución inicial pero también hay un mensaje de terminación anormal el último si alcanza una solución exitosa ya notamos notamos que hay unos errores en la derivada de hecho hay unos errores en el signo el primer término de la derivada parcial tiene su signo bien pero el segundo debería ser menos y el tercero debería ser más veamos si también ocurre para el caso de la segunda derivada parcial el primero debería ser menos y el segundo debería ser más también entonces con esto arreglamos la derivada parcial ejecutamos de nuevo ahora sí se obtiene convergencia para los para los tres métodos así que esto se está está pintando bastante mejor de hecho la convergencia bueno en este caso lo podemos verificar gráficamente porque es un problema de dos dimensiones ya esa es la parte opcional de este ejercicio que pueden encontrar en la solución la solución en python que está anexa a este cuadernillo esa solución yo les dejé la gráfica aquí ya como un hint entonces podemos ver que la solución primero sin ninguna restricción es 2-1 así que en este caso llegamos a la solución correcta la solución con cotas ya seguía entonces por esta superficie el gradiente de color que es la función objetivo pero además por este cuadrado entonces la función que tiene mínima función objetivo dentro de este cuadrado es justo la esquina 1,5 1,5 así que también está bien la solución acá y finalmente para la roja tenemos que estar en este cuadrado pero además tenemos que cumplir con las restricciones de igualdad y desigualdad que en este caso las estoy mostrando gráficamente como las líneas punteadas y la línea de puntos el único punto que calza en este caso es este el 1,6,2 que es el punto rojo ya entonces esto muestra que llegamos luego de arreglar los pequeños errores que teníamos en la primera en la función de derivadas parciales llegamos a las soluciones esperadas para este problema eso nos vemos en una próxima lección vamos a ver